Ayer nos preocupamos mucho cuando la actriz Adriana Fonseca hizo un en vivo en sus redes sociales mientras estaba dentro de un Uber en la Ciudad de México. Seguramente han visto algunas de esas imágenes. Pues se le veía muy asustada y llorosa mientras pedía auxilio acusando al chofer de presuntamente estar agrediéndola a ella verbalmente y ella sintió miedo. Todo mientras se escuchaba al chofer contestarle a ella todo lo que decía. Vamos a ver ese momento y lo vamos a comentar. Bueno, luego de que todo terminó ella subió un video a sus redes explicando cómo se sentía en ese momento y que por qué había hecho el en vivo, porque obvio ustedes seguramente han visto que hay muchas personas que la están criticando, están diciendo que ella provocó un drama, pero realmente yo creo que cuando uno está en una situación donde tiene miedo, para mí fue bastante inteligente encender el teléfono. Yo estuve en una situación similar en un Uber donde el señor me estaba tratando mal y yo a mí no se me ocurrió hacer esto. Vamos a escuchar un poquito más. Hice ese en vivo por miedo, por temor a que algo me pasara por este conductor de Uber. Yo le mando luz, le mando bendiciones a este señor, no quiero más rollos. Realmente es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión, falta de empatía. Le dije que se murió anoche un tío, se murió el hermano de mamá y se burlaba y me gritaba. Ese es un mensaje para Uber México, ya les mandé un mensaje directo con lo que me están pidiendo por Twitter. Por favor que lo chequen. Bueno, lamentable. Sí, claro, claro que sí. Ahora, como tú decías, en las redes sociales, pues obviamente todo el mundo tiene opiniones distintas. Hay personas que piensan que a lo mejor ya exageró, etcétera. Y lo más importante aquí yo creo que va a ser, número uno, que todos los Ubers tienen unas cámaras. O sea, que van a poder ver y determinar todo lo que ha dicho ella si es que este Uber tenía su cámara. Pero yo lo que pienso es que cuando uno está montado en un Uber, uno tiene que saber que esa aplicación tiene también formas para nosotros protegernos. Por ejemplo, tienen, yo lo que hago siempre, comparto el viaje con una de mis hijas, ¿no? O con alguien que, qué sé yo, con tu pareja, con alguien que sepa dónde tú vas a estar. Pero también tenemos que recordar que ellos tienen el sistema ese de GPS y la compañía sabe dónde están todo el tiempo. También hay un botoncito de emergencia que funciona 24 horas, está ahí mismo en la aplicación. Y eso va directamente a las autoridades, a la policía. Y ellos van a tener también las rutas, saben exactamente dónde está y hasta dónde va. Pero tú sabes, Gigi, que está sucediendo otra situación que es muy delicada y me acaba de suceder a mí. De regreso con mi esposo de las vacaciones, que tomamos un Uber camino a casa. Y el Uber lo que hizo fue que canceló la ruta. Como si ya hubiéramos llegado a la casa y de repente, por casualidad, mi esposo traía la aplicación abierta y me hace así de que la canceló. Y empezó a llamar él por teléfono y decir, envíame la dirección, envíame la dirección. Y nosotros así de, empezamos a sudar de para dónde nos va a llevar, qué es lo que va a hacer. Por supuesto que pusimos también la denuncia a las autoridades de Uber porque ahora están haciendo eso. ¿Para qué? Para que no puedas localizarte, para que tú no le puedas enviar a tus familiares, para que no puedas detonar el botón ese rojo de auxilio. Ellos mismos cancelanla y ya estás tú dentro de su coche. Pensaría entonces que otra de las cosas es no entretenernos tanto y estar pendientes de la ruta que está pasando. Yo creo que ese es el terror de todas las mujeres en México, perdón, que usamos este tipo de transporte. Y entendí muy bien, porque de verdad que estos señores cuando se ven expuestos, como es el caso aquí que estamos viendo a Adriánita, es que se ponen muy violentos. O lo peor de todo es que cambien la ruta que tú sabes que debe de seguir. Eso es peligrosísimo. Yo creo que lo que ella tenía que hacer era bajarse de ese coche inmediatamente. Bueno, es lo que sucede, es que no te puedes bajar del coche si estás en un lugar, en una carretera, como estaba ella, que no podía hacerlo. Ella estaba en el segundo piso de Ciudad de México. A mí me pasó en Los Ángeles con un chofer que me empezó a hablar y yo decía, este señor tiene algún tipo de problema, porque me decía cosas que no tenían sentido. Yo llevaba unas papitas que me estaba comiendo y lo tenía dentro de la cartera. Él se enojó y me dijo, no quiero que comas en mi coche. Y yo le dije, está bien, no hay problema dentro de mi cartera. Y entonces me empezó a decir que por qué yo no le hablaba, que si yo me pensaba que yo era mejor que él. Y empezó y empezó y yo dije, déjeme aquí mismo. Y no me quería dejar, ¿por qué te quieres bajar? Porque yo me quiero bajar, entonces, yo no pensé tan rápidamente de encender ese teléfono. Pero a mí me parece que el hacer un en vivo fue lo mejor que pudo haber hecho Adriana. Yo creo que fue la manera que ella encontró de sentirse más segura, de exponerlo ahí ante todos los seguidores. No sé, de encontrar en eso cierta protección. Lo que sí debemos hacer, si algo así pasa, es reportar a estos choferes para que lo saquen de la aplicación, para que no lo dejen más en este tipo de trabajo y no puedan hacerle semejante cosa a nadie más. Porque el tracker es cierto, pero el tracker lo que hace es, continúa la ruta, pero lo que pasa dentro del Uber, nadie lo sabe. Eso iba a decir yo. Yo no he recibido respuesta todavía de mí. Por eso, y fue en diciembre cuando regresamos, ahorita en enero, los primeros días de enero que regresamos. Si te van a tardar, no es rápido. Yo estoy contigo, yo no hubiera bajado. Yo me bajo. Si estoy en un lugar donde tan siquiera yo pueda abrir la puerta y decirle, para el auto o yo me lanzo. Y hay algunos que te cierran el pestillo para que no te puedas bajar. Miren el rating de los drivers, de los choferes, porque está ahí, te dice la experiencia de otras personas. Oye, y que venga el mismo chofer que está en la fotito. Eso es muy importante. Lo otro que asusta es que ella dice que él estaba manejando muy rápido. Estaba manejando... No, no, no. Qué horror, qué horror. Todo miedo, todo terrible. Ojalá lo logre resolver. Hay algunos muy buenos también, debo decir. Sí, es la gran mayoría, la verdad. Pero en el caso de míralos nosotros... Ya que hoy nos vamos a montar en un Uber. No, 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 pero contra el gusto.